Yo largo me alejé, como un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer. Por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor, hace sufrir a mi vida, una lágrima y un recuerdo. Te por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. Una lágrima y un recuerdo, te por vida llevaré. Por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor, hace sufrir a mi vida. Una lágrima y un recuerdo, te por vida llevaré. Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. Ahí está, pariente. Ahí quedó, salve.